Hola chicos, bienvenidos a mi canal, es mi primer video y estoy muy emocionada porque por fin estoy grabando mi primer video. El día de hoy les tengo un haul, hice algunas órdenes por internet y ordené algunas cosas de Estados Unidos. Mi mami y mi suegra, las dos también me han mandado cositas que les quiero enseñar. Y primero les voy a enseñar lo que mi mami me mandó, cosas que ordené de Morphe. No sé si ustedes han escuchado hablar de esta marca Morphe Brushes, que están, he escuchado cosas grandiosas de estas sombras y de los productos y de las brochas. Esto fue lo que yo ordené, son las, es la paleta de sombras de los colores neutrales. Me encanta, les voy a, miren, para que ustedes vean la pigmentación, es súper pigmentada, súper pigmentada. Tiene una pigmentación linda, linda y estoy que me muero, me muero por probar y hacer muchos tutoriales para ustedes. Otra cosa que pedí también fue, este, una paleta de rubores. Me emociona, me emociona este color rojo. Miren, es un color rojo como para ti en el oscuro, a ver si, lindo, lindo. Me emociona este color, este color medio coral, pero más claro, que sonarían lindas para pieles indianas, aclaras. Y me encanta, me encanta la pigmentación, me encanta la contextura, la textura que tiene, súper cremosa. Se nota que tiene mucha pigmentación. Ya quiero probarlos. Y otra cosa que pedí, otra cosa que pedí fue, este, esta, le dicen el Cream Wheel de Craftobian. Son correctores, el naranja, el verde, el amarillo, el neutral. Y esto es muy bueno, yo estoy armando mi equipo de maquillaje porque yo hago freelance. Y esto es muy bueno para las personas que están en maquillaje profesional. Otra cosa también que ordené fue, este par de pestañas, después de rato, pestañas, de pestañas postizas. Y me encanta, estoy que me muero por probarlas y ponerlas ahí. Me encanta usar pestañas postizas bastante, bastante, bastante. Otra cosa, bueno, esta, esta fue una paleta que me vino de regalo porque también hice un, este, hice una orden en VH Cosmetics, es VH Cosmetics. Pueden ir, les voy a dejar toda la información en la parte de abajo, de la descripción, voy a dejar la website ahí. Esta paleta es lo que me vino de regalo. Y me encanta. Esta, es la primera vez que la estoy miendo y se la he abierto recién para ustedes. Y la pigmentación, perdonen que, la pigmentación, solamente le he pasado así un poquito. Sí está pigmentada. Ay, mira, está muy buena. Y fue de regalo. So, pues está súper. Y viene también aquí, este, rubores. Esto es súper pigmentado. Me gusta mucho. Me gustan mucho los colores que se puede combinar. Ok. Entonces también les voy a enseñar otras cositas. Vivo en Perú y ahorita es invierno. De vez en cuando sale sol, pero el verano, el verano oficial es en diciembre. Pero estoy que me muero por estrenar este reloj para el verano. Está abriendo. Bueno, les voy a enseñar en varios, este, varios outfits of the day. Otra cosita que yo mismo me mandó, este, mi mamá, fue este primer de Pixi. Que sé que me muero por probarlo. Todavía no lo he probado, pero he escuchado cosas buenas, especialmente para las pieles secas. Entonces no sé cómo va a funcionar en mi piel. Yo tengo la piel grasosa, mixta grasosa. Entonces, no sé, los voy a probar y les voy a dejar saber cómo me funciona a mí. Otra cosita que mi hermana me mandó fue esto, que es un Eyebrow Treat and Tain. Que se usa usualmente para poner los pelitos de la ceja en su lugar para que no se mueva. Este es el gel, el regular, este regular que es cristalino. Que es igual, igualmente para dejar las cejas en su lugar y que no se mueva y te dure más tiempo. Otra cosa que mi hermana me, mi hermana me mandó fue estos cerepitos que son de Tiffany. Me lo puso acá para que no se malogren, para que no se, no se dañen en el pack, en el envío. Este, y me mandó este de Tiffany, este brazalete. Que lindo, que lo usé, que me muero por usarlo. Pero no quería usarlo hasta no enseñarles a ustedes. Y este, los agujeros que les digo, que son en corazoncito. No sé si lo pueden ver. Y qué más, qué más, qué más. Así, mis regales. ¡Ay! Lo más lindo que mi hermana me ha mandado. Mi hermana me compró esto. Esto me trajo. Es un rubor de Dior. Ahí pueden ver. Ay, me encanta esta textura. Me encanta que es como espejado. Es súper lindo. Y lo de adentro. Este es el espejo. Y lo de acá. Ay, miren qué lindo es esto. Esto en el verano. Y es ahora también lo puedo usar. Pero sobre todo en el verano. Ay, qué lindo para estarme. Este, es el dupe bronze. Súper lindo. No sé si pueden ver ahí. Y me vino con este, con esta, ¿cómo se dice? Una brochita para aplicar o para retocar el maquillaje durante el día. Súper lindo. Entonces, ahora les voy a enseñar las cosas que mi suegra linda también me mandó. Me mandó esto. La orden que hice fue de estas, este, bases de maquillaje de Frankie Rose. Yo, eh, no sé mucho. Por medio de Instagram encontré esta marca. Y escuché muy buenas cosas. Y vi las fotos del antes y después de cómo quedaba el maquillaje en varias personas. Personas mayores, personas jóvenes, personas, eh, celebridades. Y me dio curiosidad. Fui en la página. Y no pude resistirme. Y ordené tres colores. Que el color que yo tengo es, el primer color es el olive. El otro es el vintage. Y el otro es el cappuccino. Y lo he estado probando. Lo he probado hoy día. Y ya muy pronto les voy a traer un video. Haciéndole un review sobre esta base de maquillaje. Y también compré el corrector rojeras. Porque tiene que ir junto, ¿verdad? Tenía que comprar las bases y el corrector rojera. Lo compré en el color así, ginger. Me encanta porque tiene la tonalidad. No es neutral ni rosada. Es más como amarillente. ¿Qué más les tengo para enseñar? Bueno, eso es todo lo que yo he comprado. Gracias por verme. Gracias. Denle un like a mi video si es que les gustó. Y suscríbanse que es totalmente gratis. Déjenme sus comentarios. Díganme qué tipos de videos quieren ver. Sus opiniones en qué puedo mejorar. Qué les gustó, qué no les gustó. O que querían, que si algo que quisieran que haga un review, una reseña. Déjenme sus comentarios abajo. Muchas gracias por haber visto todo el video. Y besos a todos. Chao.